¿Qué es la agricultura regenerativa? Somos muy optimistas en que podamos lograr traccionar el uso de la tecnología que ya está disponible para poder decarbonizar la cadena de alimentos y colaborar con los productores en tener prácticas más sustentables en el campo. ¿Hay pilares que vos nombraste que son esenciales en materia de trabajo tequido para que los productores puedan saberlo? Esos pilares tienen que ver con la agricultura regenerativa, cómo hacemos para que nuestras tierras sean no emisoras sino receptoras de carbono. En realidad climática que empieza por las fábricas, en el caso nuestro como productores de nitrógeno tenemos una gran posibilidad y potencial para reducir las emisiones en campo también, no solamente en la fábrica. Y la tercera parte es la prosperidad, esa prosperidad al final vista como rentabilidad, como sostenibilidad económica. Esos tres pilares son claves. Por otra parte decíamos que hay un acerto de un balance de todo un trabajo realizado desde hace ya mucho tiempo y que participaron, te pido que nos detalles más, unas 120 empresas agropecuarias. Exactamente. Este programa Juntos por un Plus nació hace unas tres campañas, como un proyecto piloto, como el 0.0 de la plataforma que al final es un programa abierto, un programa en evolución, pero que hoy estamos confiados en lanzarlo porque ya tenemos la experiencia suficiente y los productores con buenas experiencias a través de estos años. Y bien, es un programa que está abierto a todos los productores que quieran cambiar, que quieran mejorar sus planteos productivos y hacer una producción de cultivos y una producción más sustentable y rentable. Y en este planteo hay un win-win y además una responsabilidad que asume la empresa. Sí, ese win-win que vos decís en realidad es colaborar, esto que decíamos, rentabilidad, huella de carbono y también productividad. Y también hay una cuestión que tiene que ver con el riesgo y el valor compartido. Yara tiene este programa justamente para apoyar a esos productores que aún no se animan al cambio. Entonces hay un riesgo económico que Yara afronta y también a cambio hay un valor compartido de parte del productor. Entonces, vamos juntos.